Bienvenidos a este tercer capítulo de esta serie de Snatcher que estamos jugando como conmemoración de esos 35 años del gran juego de Okojima, un juego que se tiene que jugar en navidades y aquí estamos, feliz navidad a todos, joder, claro que sí, claro que sí. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, nuestra historia se queda en, tras nuestro primer día como Junker, esta organización que persigue a los Snatchers, esos robots que secuestran, asesinan a personas y toman su identidad. Bueno, pues nuestro único compañero nos pide ayudas de una fábrica y es brutalmente asesinado. Nosotros salimos de allí, pues de milagro, ¿no? Tras un combate con unos pequeños robots Snatcher y bueno, pues hemos descubierto una serie de pistas, sobre todo que tenía carne de búfalo en el estómago y bueno, hemos descubierto que tenía un informante y hemos quedado con él. Así que, bueno, vamos, estamos dentro ya del Turbo Cycle de nuestro coche volador y vamos a ver si podemos ir allí, ¿no? ¿Dónde queremos ir? Queremos ir a Alton Plaza, que es donde hemos quedado con Napoleón, que es como se llama el informante de nuestro compañero Jan Jack Gibson. Así que vamos para allá. Bueno, vais a descubrir, ahora sí, por qué decíamos Junker y yo en el vídeo del 35 aniversario de Snatcher, que es de jugar un juego navideño. Sí, bueno, pues ya hemos llegado, pues salgamos al Turbo Cycle, claro que sí. Esto es Alton Plaza y ahí tenéis la música. Pues eso, navideña total. Recordad que los Snatcher solo aparecen por la noche y en invierno, o sea que, bueno, así es la historia, es lo que hay. Bueno, ahí veis una especie como de Times Square, ¿no? En Neocove City, que es la ciudad donde estamos jugando. Vamos a ver, esto es Alton Plaza, este lugar es conocido como punto de encuentro para parejas. Napoleón todavía no está aquí, no soporto esperar a menos que sea por una mujer. Bueno, ahí vemos otro número de teléfono. Quedaros con él, es importante. Ahí hay esos anuncios, se pueden encontrar cositas, cositas. Bueno, pues vamos a mirar, ¿no? Vemos el área. Toda esta zona se viste de gala por el ambiente navideño. El número de Konami también está ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre me ha gustado el fin de año, me encanta el ambiente cálido de esta época. Lo he dicho, feliz navidad a todos, si lo estáis viendo en navidad. Eres todo un romántico, ¿no? Bueno, supongo. Un romántico, sí. Ya habéis visto cómo se las gasta nuestro amigo Gillian Seed. El neón. Mira, algunas letras están fundidas en este rótulo. Great meals, excelentes comidas de por allí. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué no lo eres tú mismo, Gillian? Hay letras de neón por todas partes. Parece el desfile electrónico de Lucas Land. Lucas Land. Hay letras de neón por todas partes de Lucas Land, sí, eso lo hemos visto. Mantena publicitaria. Hay anuncios en todos los edificios. Pueden anuncios en todas partes, pero nadie los lee. Ya. El tipo que estaba en el teléfono viene hacia aquí. ¿Será él? ¿Será él? Sí que es, ahí está. Vaya doblaje, eh. Qué bueno. Bueno. Presentaciones hechas. Aquí está Napoleón. ¿Enviar a Napoleón a casa? No, no, todavía no. Se llama Napoleón, pero es de origen chino. ¿Vale? Hey, ¿qué crees que estás haciendo registrándome? Perdón, perdón. Es, eh... Defecto profesional. No me mires así, no me gusta que la gente me mire. Vale, vale. Bueno, vamos a hablar un poco. Antes de nada, ¿por qué no me enseñas tu identificación de Junker? Tío precavido, Napoleón, eh. Vale, pues, eh... Está... Esto está en... Aquí... Y de Junker. Así que eres auténtico, eh. De los modos, con esa pequeña basura andante darás la nota. Todo el mundo se dará cuenta. Hey, cuidado con lo que dices. No te metas con mi Metal Gear, eh. Entonces, ¿para qué me necesitas? Vale. Bueno. Soy el nuevo Junker. Mi nombre es Jillian Seath. Otro tratando de cavar rápido su tumba. Eso es. Acerca de Gibson. Gibson fue asesinado por un Snatcher. ¿Sabes algo al respecto? ¿Qué? Gibson ha sido asesinado. Comentó algo acerca de que los Snatchers iban tras él. Vale. Me ayudó más veces de las que podía contar. Era un gran policía. Vale. ¿Qué pesado? ¿Por qué no arrestamos a... ¿Por qué no arrestamos a este tipo? ¿Por qué, hombre? ¿No? ¿Por qué? Acerca del arresto. ¿De qué arresto? Este tipo parece bastante sospechoso. Que debemos enchironarlo. ¿No, hombre? ¿No? Claro que no. Bueno, vamos a ver que lo podemos preguntar. Napoleón. Restaurante que sirva a búfalo. Vale, perfecto. Bueno, acerca de él. Bueno, estos días te diré por qué me llaman Napoleón. Vale. ¿Qué pasa con tantos puntos sobre mí? Supone que los informantes somos tipos misteriosos. ¿De acuerdo? Vale, vale. Acerca de Gibson. ¿Notaste algo inusual en Gibson últimamente? ¿Quién sabe? No he ido a hablar de él desde hacía tiempo. Vale. Dijo que había encontrado algo grande sobre los snatchers. Pero no me dijo de qué se trataba. Vale. Conociendo a Gibson probablemente se enteró de algo muy importante. Hay que ir muy rápido con esto. ¿De acuerdo? Vale. Gibson comió carne de búfalo en algún lugar poco antes de ser asesinado. ¿Alguna idea? Sigue su rastro y es un poco de intuición. ¿Coneces algún sitio donde sirvan búfalo? Desde que la política de prohibición de matar búfalo entró en vigor. Casi nadie anda en eso. Recordad lo que os decía que en Occidente hablan de búfalos. Pero en la edición original cuando hablan de carne de búfalo se refiere a la carne de ballena. Casi nadie anda en eso. Bueno, puede que tenga algunas ideas. Pero no soy una obra de caridad, ¿sabes? Bueno. Buenísimo, buenísimo. Un poquito de dinero en efectivo. A lo mejor te refresca la memoria, amigo Napoleón. Bien, gracias. Vale, bueno, pues ahora... Es el único lugar en Neocobe donde sirven búfalo. ¿Cuál es el único lugar? Sí, hay un club de máscaras llamado Outer Heaven. Como Metal Gear una vez más. Recordad que estamos en el mismo universo que Metal Gear. Estoy bastante seguro de que sirven carne de búfalo. En un club de máscaras llamado Outer Heaven. Vale. Vale. Hablemos sobre Outer Heaven. Es bastante famoso para pasar el rato en ese sector en particular. Es como una gran fiesta de disfraces. Los clientes tienen que usar máscaras o algo parecido o no podrán entrar. Vale. Eso hace que el lugar sea bastante popular con una gran cantidad de VIPs en muchas de las zonas altas. Vale. Vale, acercar el club. Para entrar allí tienes que tener una máscara de Platos Cavern. Platos Cavern. O no te dejarán entrar. Vale. Faltaba una, ¿no? Aquí. No estoy haciendo esto por diversión, ¿sabes? Voy a necesitar algo más para hablar. Joder. Más dinero, ¿eh? Realmente tienes agallas. Venga, coge la pasta. Como siempre, muchas gracias. Un día de estos serás un buen yanker. Vale, vale. A ver. Voy a preguntar acerca de... Sí. Platos Cavern es un mercado negro donde se puede comprar sin permiso. Tienen absolutamente de todo. Creo que Gibson paraba bastante por allí. ¿Por qué no visitas el lugar? Puede que encuentres algunas pistas. Vale. ¿Pero dónde está? Correcto. ¿Dónde está? Hay un letrero justo ahí. Compruébalo tú mismo. Lo hemos visto antes, es cierto. Hemos visto el letrero con el número de teléfono. Ahí nos dirán dónde está. ¿Por qué nunca me dices nada directamente? ¿Por qué no echas un buen vistazo alrededor de la zona? Vale. Pues visto, ¿no? Esto está visto. Preguntar. Eso probablemente sería algo muy importante. Vale. Yo creo que ya estamos. Vale. Gracias, Cebouna. Nos vemos. Ahí se va. Vale. Nos ha dicho que miramos el letrero. Que lo hemos visto antes. Si... Si no estoy equivocado. Si no lo he apuntado yo mal. El Platos Cavern era el 69-11-70. Vamos a... Vamos a comprobarlo. Porque el... El de Economic sí que me acuerdo. Porque era 3-4-5-6-7-8. Que ese... Bueno, pues como van consecutivos. El Platos Cavern no. Aquí ahora vamos a hacer una cosa... Bueno, curiosa. A ver si sale. Hay que mirar o investigar unas 30 veces más o menos. A ver si sale una cosa interesante. Platos Cavern está 69-11-70. Venga. Pues vamos a... Vamos a llamar. Vamos a usar el videotelefono. También hemos pagado para... Para algo que teníamos en frente. Pero bueno. Estas cosas... Estas cosas pasan. Somos nuevos en la ciudad. 69-11-70. Vale. Solo audio, ¿eh? No hay duda de que es porque están involucrados en el mercado negro. Preguntaremos, ¿no? Ya que estamos aquí. Acerca de la tienda. Todo es disponible con mejores precios que la competencia. Y no requiere de identificación. Ese es nuestro lema en Platos Cavern. Además, no hay esa atmósfera tan oscura que se encuentra en muchas otras tiendas del mercado negro. Ya. ¿Y dónde estáis? ¿Dónde se encuentra Platos Cavern? Estamos ubicados en la quinta calle del distrito Sanomilla. Todo en esta zona es parte de nuestra organización. ¿Vale? Pues... Pues visto. Lo tenemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, perfecto. Entonces, vamos a ver si nos sale esto. Que os digo. Sí. A ver. Eh... Ti, ti, ti. Neon, pantalla de publicidad, eso lo hemos visto. Vitrinas. Estimilas para compras de fin de año. Vale. Eh... Y aquí había que... Eh... Mirar a personas cercanas. Hay muchas personas que aparecen esperando a alguien. La chica de ahí lleva esperando desde hace un buen rato. No se... No se debe tener esperando a una mujer atractiva como ella. Bueno, este ya ha identificado a alguien. Nadie aparece. Probablemente la dejaron plantada. Qué desafortunada. No podría estar más de acuerdo. Creo que voy a ir a ver cómo le va. Ya le espera. Quédate aquí. Vuelve enseguida. Válgame Dios. Ahí va. ¿Qué pasó? Miros españoles. Tres paquetes pequeños. Ya veo. Está distribuyendo publicidad. ¿Verdad? Espera un minuto. Hay un número de videotelefono impreso en la parte de posteriores. 556666. Dice Loafline. Línea del amor. Pues vamos a llamar a la línea del amor, ¿no? A ver qué pasa. Venga. Vamos al videotelefono. Vale. Llamar. Vale. Pues a la línea del amor, ¿no? Que nos han dicho que es 55. 55. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Hola, soy Christy. ¿Cómo te llamas, cariño? John. Eh... John. Eh... John, ¿qué más? Eh... John Doberman. Es un nombre... Es un nombre interesante. ¿Qué es? Eh... He llamado... ¿Para qué llamado, chicos? Bueno, he llamado... Si es la línea del amor, ¿no? ¿Estás interesado en el amor? Sí, así es. Muy interesado. Si sabes lo que quiero decir. O sí, sé lo que quieres decir. ¿Quieres amor? Eh... Mayúsculas, ¿no? Sí, sí, amor, amor. ¿Sabes dónde puedo conseguir un poco de amor? De claro, guapo. Sí, dónde puedes conseguir un poco. La cuestión es cuánto lo deseas realmente. Lo quiero mucho. ¿Cuánto es mucho? Déjame explicarlo de este modo. Si fuese un gato, estaría limpiándome a mí mismo. Joder, tío. Increíble. Muy bien entendido. De todos modos, si tanto lo deseas, te daré otro número para que llames. ¿De acuerdo? Vamos. Y poder encontrar esa clase de amor que estoy buscando ahí, nunca te habrás sentido tan querido. El número es 396004. Bueno, espectacular esto. No vamos a llamar ahora. Lo voy a dejar con la intriga. Pero bueno, es espectacular. Y aquí había otra cosa. Que era... Era en mirar. Vale. Realmente navideño. Hacerlo muchas veces, ¿eh? A ver si sale. Es bastante largo. Es un coñazo. Vale. También vale esto. Mirar e investigar. Hacerlo muchas veces, ¿eh? Tengo un poquito de paciencia. Así que... Disfrutar del ambiente navideño. Si sale, pues bien. Por el momento, nos siguen saliendo las mismas opciones. Vale. Todo está en calma y tranquilo. Sí, son por la vacaciones. La gente se me va a dar para allá. Vale. Artista callejero. Prueba a echar un vistazo. No es que ese tipo. Creo que he visto hacer esto antes. Se parece a Michael Jackson. Jackson. Siempre he preguntado qué pasó con él. Y la no creo que se ha tenido una actuación. Porque se está tocando a sí mismo de esa manera. Creo que hay algo mal en él. Puede ser peligroso. Vamos a alejarnos. Maravilloso. De verdad, maravilloso. Por la vacaciones. La gente se pone muy ocupada aquí para allá. Por la vacaciones. Nada. Nada distinto. Se supone que si haces esto muchas veces. Te sale una opción extra. Que no es ninguna de esas que están saliendo ahí. No sé si lo estoy haciendo bien. Es que aparecen esperando a alguien. Investigar. Personas cercanas. Vale. El área. Vale. A ver si saliera otra cosa. No. En teoría solamente hay que hacer esto. ¿Eh? Pero. Cielos. Ver todas estas chicas guapas. Creo que. Creo que ya ha salido. Conojo una forma de matar el tiempo. Vale. Allá vamos. Por favor. Contrólate, Kilian. Estos numeritos volverán a meterte problemas con el jefe. Ligar con la chica. Ahí está. Ahí está. Es un mago este tío. Vamos a ver si podemos ligar con alguna chica. Kilian. Estás de servicio. Oh sí. Esa de allí es muy guapa. No le ha de ni puto caso. Ey, ey, nena. ¿Qué tal si te tomas una copa conmigo? Lo siento. De ninguna manera. Strike uno. Vamos de nuevo. De acuerdo. Vamos a intentarlo con la de allí. Kilian. Se lo contaré a Jamie. Hey tú. ¿Nos hemos conocido en alguna parte? Sí, aquí mismo. Ahora aléjate de mí. Qué cascarrabias. Strike dos. Vamos. Muy bien. Vamos a parar con esa preciosidad. Kilian, espera. Nunca prenderá. Espere. Sí, usted, señorita. Espere. Sí. Tendrá que disculparme. Pensé que era otra persona. Se parece tanto a mi novia. Ella murió la semana pasada. Oh, lo siento mucho. ¿Tanto me parezco a ella? Dios, sí. He subido la imagen. Por un momento estaba perdido en un sueño. En ese momento me olvidé que estaba muerta y casi me sentí feliz de nuevo. Oh, pobre, pobre hombre. Muy bien. ¿Hemos conseguido su simpatía? Piensa. Por favor, permita disculparme. Algo así como una cena. Tengo algo de tiempo. La mujer está dudosa. Kilian piensa que solamente apretando un poco más ya lo tendría hecho. Es que verá, tengo una cita y... ¿Por qué no la cancelas? Bueno, sí, supongo que eso haré. Toma ya. Kilian. ¿Qué quieres, Metal? Necesito hablar contigo. ¿Qué demonios es lo que quieres? Aunque esta mujer aparenta feminidad, la examiné y descubrí que en realidad es un él. Lleva maquillaje y ropa muy convintentes. Qué maravilla, tío. ¿Qué quieres decir que él es un travesti? ¿Cuál es el problema? Bien, verás. Acabo de recibir una llamada urgente. Lo siento, Metal. Vámonos. Eso estuvo cerca, ¿no? Menos mal. Tú lo has dicho, Metal. Espera un momento. No se puede escanear civiles sin una orden judicial, ¿verdad? Kilian es muy observador. Eso es correcto. Estaba mintiendo. Mentir. ¿Por qué, maldito? Si ya lo tenía. No te enfades por eso. Cálmate. Todo esto forma parte del trabajo de un navegante. Eso es todo. Voy a por ella. Es hora de sacarme artillería pesada. Discúlpame, pero soy un yanker. ¿Un yanker? ¿Qué diablos es eso? Probablemente habrás oído rumores de snatchers que a veces aparecen en esta zona. Cielos, eso es aterrador. ¿Verdad que sí? Pero no te preocupes. Yo te protegeré. Está bien. Voy a estar bien. Yo soy... Tranquila, por favor. No se resista. Es mi trabajo. Sé cuidar de mí misma. Eso es lo que cada uno piensa. No puedes entenderlo. Voy a estar bien. ¿Y eso por qué? Porque ya he sido usurpada. Ojo, cuidado. Kilian, cuidado. Un snatcher. No. ¿Game over? Gilian, por favor, despierta. No te quedes en un lugar como este. ¿Un sueño? Gracias a Dios. Tenemos que darnos prisa y volver a nuestra investigación. Madre mía. Pues ahí lo tenéis. Esas son las cuatro opciones que hay que buscar como... Buscar e investigar unas 30 veces aquí más o menos. Y te aparece esa opción muy divertida. Estos juegos son una maravilla. Es que es así. En fin, bueno. ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto que hay un bar que se llama Other Heaven, que es donde pueden servir búfalo. Pero para entrar necesitamos una máscara que solamente venden en Plato's Cavern, la caverna de Plato. Y bueno, ya sabemos dónde está. Podríamos ir ahí en el Turbo Cycle. Pero bueno, antes de ir, en el capítulo anterior nos dijeron que estaría bien que fuéramos a ver a Katrina. También nos lo había recomendado Mika, que tiene que estar muy jodida después de la muerte de su padre, evidentemente. Así que bueno, vamos a ir allí primero. Y también iremos a nuestra casa, que también nos había recomendado Mika, antes de seguir con la pista que nos ha dado Napoleón. Así que vamos, volvamos al Turbo Cycle. Estamos hablando de Turbo Cycle, donde vamos, vamos a la casa de Jack-Jack Gibson. Allá vamos, ahora rumbo a la casa de Jack-Jack Gibson. Hemos llegado a la casa de Jack Gibson. Pues salgamos, ¿no? Vivía a las afueras y parece la casa de Resident Evil, pero bueno, casoplón, ¿eh? La casa de Gibson. No sé, no sé, es el área. La casa se encuentra bastante separada aquí, los vecinos de al lado están a una buena distancia, hay una zona residencial. No parece ser cristales tintados, al interior es claramente visible, ¿vale? Es un lugar muy bonito, un hogar típico americano Por eso estamos en Japón, ¿no? Entiendo Esta es la casa de la que Jan estaba tan orgulloso Hay luz procedente de las ventanas, ¿vale? No puede ser cristales tintados, lo hemos visto Vale Es un vecindario tranquilo, de clase alta, no parece haber nadie alrededor Las ventanas están bien selladas, el cristal parece reforzado Bueno, es un yanker Lógicamente un runner, un runner, no un yanker Están bien selladas, el cristal parece ser reforzado, lo hemos visto La casa, la puerta en la parte delantera es la entrada principal, no parece que tenga timbre ¿Qué tal si probamos a llamar? Vale Catrina, ¿estás ahí? ¿Quién es? Eres Catrina, ¿cierto? Soy un yanker ¿Cómo empezar como yanker? Mi nombre es Gillian Seed Te voy a dejar entrar por mis cojones Estoy bastante seguro de que el jefe se lo dijo ¿En serio? ¿Es usted un yanker? Si es así, entonces muéstrame alguna prueba Vale Claro Mi idea de yanker Mostrarle el yanker Bueno, parece auténtico No puedo confiar a un estés solo por eso Ya ha sido un poquito más lista que Napoleón Dígame la edad de mi padre Hostia, yo qué sé Si de verdad es un yanker, lo sabrá No me acuerdo Lo vimos porque vimos los Estos de todos Sí, vamos a volver más tarde Porque, bueno, pues toca Toca volver a Toca volver al CG Vamos a ver cuál es la edad de Janja Gibson ¿Os acordáis alguno? Si lo estáis viendo seguido Vamos, ni de coña, ¿no? Hemos llegado al cuartel de yanker Vale, venga Vamos a ver si lo podemos hacer rápido Este es el área de recepción Bueno Bienvenido otra vez, Kilian ¿Estás haciendo algún progreso En tu investigación? Mi caminarte a ti Me hace sentir tan tranquilo Y relajado ¿Qué pasa, Kilian? No sé nada más Nunca me he encontrado Lo que estaba haciendo Le podías preguntar La edad, ¿sabes? Ah, mira Le puedes preguntar de platos Cabe, no iba a hablar de eso Esa tienda de lo que sea, ¿verdad? La que se encuentra Bajo el puente elevadizo Anda, mira Pues sí ¿Y The Other Heaven? Leo la revista City Life Today Todos los meses Pero nunca he visto nada Al respecto Vale Liguemos, ¿no? Como siempre Escucha, Kilian Tú quieres que salga contigo ¿Verdad? ¿Verdad? En realidad Me van los hombres Que trabajan duro ¿Sabes a qué me refiero? ¿Qué tal si lo pienso Después de que hayas terminado Esta investigación? Ahí me tienes Muy bien Muy bien, Mika No podemos Sé que hay que hacerlo rápido Pero No podíamos Pasar por aquí Sin ligar con Mika Estamos interpretando A Kilian Sí, es lo que hay Muy bien Pues sí Deseo Deseo investigar Una información Efectivamente Inserte su tarjeta De identificación Vamos Pues necesito Cargar un archivo De ID Es el curso De persona Que está buscando Estoy buscando A Era Jan, ¿no? O Valdrá con Gibson No me acuerdo Si era el nombre O el apellido Sí Jan Jack Gibson Rana Rana Edad 55 Vete a cagar Vale, ya está Venga Listo Sí Muerte en auto servicio Mientras perseguimos Sospechosos Snatcher Vale Salir Venga De nada Vámonos Espérate un momento ¿Puedo ir aquí? No Este hombre sigue borracho Espectacular Vale, vale, vale Pensaba que a lo mejor Podríamos Analizar el chip Ahora Pero no Vámonos a la entrada ¿Cómo la investigación? Pues igual Todavía no podemos salir Así que Me vuelvo a la casa De Katrina Estamos hablando ¿A dónde quieres ir? A la casa de Gibson Vamos A ver si me deja Ir directamente Investigar Hemos llegado A la casa de Jan Jack Gibson Esta es la casa de Gibson Llamar a la puerta ¿Estás ahí? ¿Es usted? Si es un hombre de Jan Jack Respondame algunas preguntas Vale Sí Obsesiones Mostrar Hay de Jan Jack Responda la pregunta Sí La edad de Gibson ¿Qué edad tiene mi padre? Ok Ok 55 años Correcto Vale Joder Ahora le preguntaré Algo sobre mí Joder Voy a tener que volver Vale ¿El qué? ¿Qué pasa con todas estas preguntas? Ella sabe que como Junker Debes tener acceso a Tienes acceso a Alpha One Ya has visto sus datos en Jordan ¿No? Es una chica muy inteligente Tengo una marca muy particular en mi cuerpo Esta tía tenía Un corazón ¿No? En el muslo Sí Es que eso sí me acordaba Escribe tu respuesta Y luego presiona el botón Start Un corazón ¿No? Joder A ver A ver si esto está bien Porque claro Tienes que acertar Con lo que hay que poner aquí en español Claro Eso es Esto debe ser No Si usted es un Junker Pruebe de nuevo Tienes una marca de nacimiento ¿Qué tipo de marca Tengo en mi cuerpo? Era una marca de corazón ¿No? Escribe tu respuesta Y luego presiona el botón Start ¿Qué tipo de marca Tengo en mi cuerpo? Joder Era una marca de corazón ¿No? ¿No era una marca de corazón? Estoy casi seguro Pero era una marca de corazón Lo he escrito bien ¿No? ¿O no? No, es esto No tiene idea ¿Verdad? El libro de Catrian Jordan ¿No es así? Vale No Eh No Vale Sí Joder Estaba que seguro Que era lo del corazón Vamos El CG Junker Es el trabajo de investigador Chicos Es lo que hay Como os digo Hemos hecho en todos los capítulos Tipo de juego Novela visual Si esperáis un juego rápido Que vaya a toda velocidad No Hay que disfrutarlo Esto hay que disfrutarlo Chicos A la recepción Venga Vamos a ir al lío No No vamos a ligar esta vez Mika Eh Quiero resalar ordenadores Sí Usar Jordan Vale Pues necesito Sobre Catrina Venga Sí Eh Catrina Atrina Gibson Era 18 Tipo de sangre Única hija Ganó el concurso Me da igual Anuncios holográficos Su marca de nacimiento En forma de corazón En la parte interna Del muslo Joder Marca de nacimiento En forma de corazón Eso no le gusta Vale Pues 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 eso no Sí Corazón En la parte interna Del muslo Vale Eh ¿Será que no nos deja Adivinarlo Si no lo hemos mirado Antes No lo sé Venga Vamos a ver Hemos llegado a la casa De Jan Jack Gibson Pues vamos Lleamos a la puerta Vamos a tener que responder Todo otra vez Seguramente ¿Verdad? Lleamos a la puerta Estás ahí Vale Vale Eh No me deja A ver Acabo de empezar como Junker Pero no me es Gilan Si no le creeré A menos que pueda verlo No puedo Entonces es que dice ser Vale Enseñarle El líder Junker Responde a la pregunta Acerca de Katrina ¿Qué tipo de marca tengo en mi cuerpo? Eh ¿Qué tipo de marca? Vale De nacimiento Nacimiento El Nacimiento De nacimiento ¿Qué tal esto? Tampoco es eso Tío Eh ¿Qué tipo? Sí He leído Si no es corazón Eh ¿Qué tipo de marca? Pony No O sea Interna No 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 Tengo que recordar lo que decía Este es un Junker Pruebe de nuevo En el muslo En el muslo Es lo único que se me ocurre ya Tampoco Acabo de intentar Bien al azar No, no Que no Que no Vale Es corazón No sé Voy a probar A ver si fuera Lo que he dicho al principio ¿No? Que no lo puedo saber Si no corazón ¿No? Si no lo No Eso está mal Corazón Joder Que sí Que sí Que sí Que lo he leído Sí Tal vez Vale Vamos a ver Vamos a la puerta Y el Junker Vale Responder Acerca de Katrina ¿Qué tipo de marca tengo El cuerpo? Vale Vale Eh Tipo de marca Tipo de marca No que marca Tipo de marca Vale A ver De nacimiento Una marca de nacimiento Joder Eso desagradica Dígame la forma De la marca de nacimiento Eh Vale Esto sí La forma Es forma De corazón Solamente algo Que Tu padre Y El puñetero ordenador ese Sabría ¿No? Forma de corazón Correcto Y por último ¿Dónde está esa marca de nacimiento? Joder Eh Está en el muslo ¿No? Ya lo tengo En el muslo interior Ahí está Esto es bastante embarazoso Pero al menos Sé que usted es quien dice ser Espere un momento Abre la puerta Bueno Ha hecho honor A ser la La hija La hija Yo soy Katrina Gibson, la hija de Shawn. Me siento muy desculpa. ¿Qué pasa, Sr. Seed? Me siento muy desculpa, Katrina. Es mi culpa que tu padre está muerto. ¡Gillian! No, si pudiera haber llegado un poco más tarde, tu padre todavía estaría vivo. Oh, Sr. Seed, me aprecio tus sentimientos, pero siempre estaba listo para lo peor con mi padre. Todos los días, cuando lo veía para trabajar, será hoy, mañana. Yo sabía que era un trabajo peligroso. ¡Katrina, eso es... Bueno, soy la hija de Junker. ¿Crees que estará bien por ti mismo? No estaría bien. No me preocupes. Me puedo cuidar de mí. Además, no creo que tengo nada más de la tristeza. ¿Katrina, estás seguro? Ok, Junker, tienes que hacer trabajo, ¿no? ¿Verdad? Manténse ocupado. Esa es la mejor manera de tomar tu mente. Ok, Katrina. Probablemente estás bien. Agradezco cualquier ayuda que me pueda darme en esta investigación. En el juego original tiene... Es que es la hostia del japonés este. Tiene 14 años, ¿vale? 14 años y ya es modelo holográfico y mis no sé qué. Bueno, es bastante la hostia el tema. Como está esta peña en la cabeza. Pero bueno, es así. Aquí en el juego, cuando viene a Occidente, para que no nos encerraran a ninguno, pues tiene 18 años, ¿no? Es alucinante el tema. Bueno, vamos a investigar un poco. Abundantes recursos naturales. No me extraña que esté trabajando como modelo. Abundantes recursos naturales. Es que es lo que te digo. Lo que os digo, ¿eh? O sea, 14 años. 14 años. ¿Vale? Gilead, debes contenerte. Es que es increíble. Alrededor de la habitación... Hay antigüedades por todas partes. Muebles. Todas estas son piezas bastante impresionantes. Nuestra casa está llena de estas cosas. Mi padre no dejaba de comprarlas, incluso mucho después de que nos quedamos sin sitio donde ponerlas. ¿Vale? Parece que Jean tenía buen gusto para los muebles antiguos. Parece que Jean tenía buen gusto para los muebles antiguos. Vale. Todas estas son piezas bastante impresionantes. Vale. Eh... No me deja investigar a Katrina. Gracias. De verdad, ¿eh? Gracias. Presto mucha atención a la decoración y el diseño de este lugar. Una estupidez dado que... Solo nosotros dos estamos aquí, ¿eh? Vale. Ninguno de estos objetos son réplicas. Son todo auténticas antigüedades. Ninguna de estas cosas es muy valiosa. Dijo que todas eran de segunda mano. Vale. Bueno. Bueno, preguntamos acerca de su padre. En realidad no hablaba mucho con mi padre últimamente. Siempre estaba muy ocupado investigando cosas. Encerrado en ese estudio. Sufre por su padre. Lo siento, estoy seguro de que no querrás pensar en ello. Si hubieras sabido que esto iba a pasar, debería haber sido más simpática con él. Lilian, a ti te pasa igual. Nunca sabes qué te podría pasar. Deberías decirle a tu mujer cómo te sientes. Sí. Después de esto vamos a hablar con ella, sí. No la has visto, ¿verdad? No la has visto, ¿verdad? ¿Por qué no la llamas, al menos? En realidad no sé nada sobre el trabajo de mi padre. Vale. Eh... Vamos a seguir preguntando... Bueno, pero acerca de ella. Yo solo soy una niña mimada que nunca se preocupa por sus padres. Prefería que nadie me molestara en este momento. Vale. Alguna vez oí hablar de un lugar llamado Overheaven. Al parecer es el único lugar en la ciudad que sirve de búfalo. Encontramos búfalo en el estómago de tu padre. Igual. Sin información. Es la primera vez que hay que hablar sobre mi padre yendo a un lugar como ese. Tendrá una buena razón para hacerlo. Vale. Cerca de Napoleón, que era su informador. No puedo creer que mi padre usara informantes. Joder, era un janker. Tampoco... Y sobre platos que haber. No sé en el mercado negro, mi padre suele ir mucho. Dijo que allí por lo general podía encontrar algunas antigüedades raras. Seguramente compró muchas allí, ¿no? Hacer algo. Miedo me das. Consolar, secar las lágrimas o persuadir. Este tío es una máquina. Catrina, estoy seguro que todo esto es un gran shock para ti. No te preocupes. Estoy aquí para lo que necesites. Puedes apoyarte en mí. Gillian, ahorratelo, por favor. Eso se lo dice Metal Gear. Gracias, eres un buen hombre, Gillian. Vamos a secarle las lágrimas. A ver, déjame secarte las lágrimas. Gillian, te vi sonarte la nariz con ese pañuelo. Tal que ya eres el punto... Es el contrapunto cómico, eh. Cállate. Mierda, espero que no se haya dado cuenta. Solo piensa. Gracias, Gillian. Persuadir. Miedo me da. ¿Estás ocupada esta noche, Catrina? ¿Por qué no salimos? Este tío es una auténtica máquina. ¿Estás de broma? Madre mía. Bueno. Eh... Vamos a ver si nos puedo mover a ese estudio. ¿Le importa si he hecho un vistazo a su estudio? Adelante. Vale. Este es el estudio de Gibson. Este es el estudio de mi padre. No he tocado nada. Está de la misma forma en la que lo dejó antes de morir. Vale. Eh... Vamos a mirar. A Catrina, por supuesto. No me mire tan fijamente. Mi maquillaje es un desastre. ¿En qué quedamos? De verdad. Alredo de la habitación. Todo está limpio y ordenado. Típico de Gin. Espera. Hay un ordenador aquí. Tenemos un... Tenemos un bonito disquete nosotros, eh. Recordad. Eh... Vale. Ahora solamente nos deja... O sea, eso ha eliminado la habitación. Nos deja mirar el escritorio. Y una botella. Y una fotografía. Y un tablero de ajedrez. Joder. Vale. Eh... Voy a mirar la ventana. Puede ver el jardín desde aquí. Un jardín, vaya. Su propia casa. Con un jardín y todo. Sí, pero mira hacia el norte y es muy pequeño. Vale. El ordenador. Este es el modelo PC-68 Genesis. Genesis... Recuerda que la versión que estamos jugando es la de Mega CD o Genesis en Japón. En Estados Unidos, perdón. Eh... Se han dejado de fabricar desde hace casi 50 años. Mi padre siempre lo estaba utilizando. Alguna tienda de chatarra se lo dio y él lo arregló. Vale. Este es el modelo PC-68 de casi 50 años. Vale. Eh... Hay un frasco. Todavía sigue llena. Parece estar nueva. Vale. ¿Un frasco de qué? Vale. Hay una foto también. Una fotografía de Jack Gibson. Mirad qué cabeza tiene más magnífica. Todavía encima de sus hombros. Vale. Cabrero ajedrez. Es un ajedrez. Las piezas están cuidadosamente colocadas. A mi padre le gustaba mucho el ajedrez, pero sí me parecía desilusionado porque yo no sabía jugar. Vale. Es una ventana de madera con un marco de aluminio. Cuenta con una unidad de disquetes de 5 pulgadas instalada. Justo como el que nosotros tenemos, ¿verdad? 5 pulgadas, ¿eh? Entonces el disco debe ser para este aparato. Vale. Vamos a ver si podemos leerlo. Vale. Vale. Vamos a enseñarle a Catrina el disquete, ¿no? Aquí. Un disco parece como los que mi padre utilizaba en el PC-68. Vale. Vale. A ver qué más. El frasco. Analizando. Es un protector solar, uno normal, diseñado para bloquear los rayos ultravioleta. Hay una etiqueta en la botella. Probablemente sea del lugar donde se compró. Fijaros que es un frasco de Konami. Dice la tienda que tiene de todo. Platos Cavern. Vale. Platos Cavern, ¿eh? Ahora conocemos la conexión. Sin embargo, ¿cómo se dio cuenta de lo del protector solar? Tiene que significar algo. Está bien si cogemos esto. Adelante. Vale. He vuelto al protector solar. Vale. Aquí recordad que... Vale. No. Vale. Eh... ¿Qué más? Era donde lo hemos visto. La foto. Esta foto parece de hace unos cuantos años. Jin tiene un aspecto bastante joven. ¿Te importa si tengo que presentar esta foto por unos días? No. Adelante. He vuelto a la foto de Jin. Vale. Perfecto. Eh... Mmm... Mmm... Vale. ¿Qué más? Podemos investigar. El tablero ajedrez. La reina negra no está. Falta la reina, ¿eh? Es decir, coincide con la pieza que encontramos en el abrigo de Jin. Esta pieza que tengo pertenece sin duda a este ajedrez. Vale. Eh... Pero no podemos hacer nada, ¿no? Mmm... Vale. No. Bueno, vamos a preguntar. Cerca de Gibson, de Katrina. Bueno, esto lo hemos preguntado. De especies de destornos de mi padre, solía utilizarlo como un diario. Eh... Vale. Dijo que tiene más de 50 años y que es el único que llegaba en el mundo. Siempre lo cuidó muy bien. Vale. Cuenta con una unidad de disquete 5 pulgadas instalada. Sí. Y... Si usamos el disco... Se puede usar, ¿no? Digo yo. Vamos a encender este PC-68 y ver si podemos leer el disco. Así que la... La casa en ese... Busca la casa se refería a la casa de Gibson. Yo creo que sí. Y ese signo de exclamación no era un signo de exclamación en absoluto. Era un símbolo de disquete de 5 pulgadas. Mmm... Mira de cerca el diseño coincide con los agujeros del disco. Incluso dibujó un pequeño punto para representar el otro círculo. En otras palabras, significa poner el disco del PC-68 de su casa. No hay idea de que Jin estaba preocupado de que algo le pudiera ocurrir y preparó el disco en caso de emergencia. La verdad está leyendo el disco. La verdad está leyendo el disco. La verdad está leyendo el disco. ¿Por qué los Moines aparecen en el winter? ¿Por qué los Moines se están nocturnos? Creo que he encontrado la respuesta a estas preguntas. Los Moines de vampiros son suficientes para evitar la exposición al sol. El motivo por la que ellos no le gustan el sol es por su río de sus unintentional, por su piel de �ula artificial. Long-term exposure to ultraviolet rays causes overproduction of melanocytes in the epidermis of their artificial skin, leading to a form of skin cancer with the characteristics of melanoma. In other words, what we call simple sunburn is fatal to them. This relationship between ultraviolet rays and their artificial skin should give us a way to track them down. It should take at least six more months before they can develop a form of skin which overcomes this defect. These conclusions suggest several useful methods for locating and identifying snatchers. 1. Investigate skin condition. Check for any evidence of melanoma. 2. Check for odor. Cancer cells secrete a unique foul odor. 3. The presence of pollen. Snatchers are believed to hide in areas plentiful in Snow 9, a snow-like bioengineered pollen crystal. As such, Snow 9 can always be detected in places they appear. Snow 9 is an allergen, causing throat pain and sneezing. 4. Possession of sunscreen. In order to protect their skin from ultraviolet rays, snatchers use sunscreen even in the dead of winter. This is due to sunscreen's ability to block ultraviolet rays. Of these techniques, one in four should prove particularly useful. In addition, besides working to prevent this skin cancer, snatchers maintain facilities for treating artificial skin which has actually become cancerous. I have succeeded in identifying the hospital where this is performed. P.S. Watch out for a bounty hunter named Random Hajil. P.S. Watch out for a bounty hunter. P.S. Watch out for a bounty hunter. P.S. Watch out for a bounty hunter. P.S. Watch out forließen. P.S. imagem estornudado justo antes de que de que saliera los los snatchers y es por eso porque a los seres humanos les causa como como alergia y 4 es que bueno ahora que estamos en invierno pues es un poco raro que alguien tenga protector solar en casa cuando no debería hacer falta entonces lo que comenta es que deben estar desarrollando una nueva piel sintética que seguramente les tarde con los seis meses en conseguir desarrollarla y que ha encontrado el hospital donde donde lo están haciendo pero no no pone no dice nada y que tengamos que hacer con pesas llamados random agile bueno sin duda jam fue asesinado porque se enteró de que había descubierto su hospital exacto ojo se ha puesto a ladrar a alice el doberman de de la casa este es el jardín vale a la casa de algo la perra no es el viento algo que parece estar en el matorral la zona oscura que zona oscura no recibo nada desde el otro lado de esa zanja antes detrás de la zanja se refiere vale el matorral de allí se está moviendo vamos a investigar alice el perro en realidad no soy muy bueno con los perros el arbusto algo está escondido en el matorral la zona oscura detectó movimiento algo se mueve alice de la zona oscura detectó la zona oscura detectó la zona oscura detectó la zona oscura detectó la zona en la zona como como maneja kojima el en la tensión como manejo con jima el es increíble el Hitchcock de los videojuegos en fin, bueno no sé si podemos mirar algo más aquí yo creo que no, vamos al estudio no se preocupen, hay solo un cuervo vale, pues poco más aquí, yo creo el PC de Platoscavern de Alice de Alice, del perro, Alice es nuestro perro mi padre la llamó así después de que mi madre muriese, joder, también la viste ¿verdad Gillian? ¿no es monísima? sí, es monísimo el Doberman bueno pues yo creo que lo tenemos todo aquí, vamos a recordar un poco que tenemos todas las las pruebas, no es aquí donde se ven las pruebas sino posesiones mirar, sí que tenemos el E-Junker, dinero la foto de John Jack y las pruebas tenemos el trozo de papel que era lo de la casa la llave para abrir el cajón la pieza de ajedrez que pertenece a ese ajedrez pero no sabemos para qué sirve el disco que ya lo hemos usado y el protector solar vale, no se puede usar la pieza de ajedrez no, solamente dejo usar el disco vale, vale pues pues nos vamos nos vamos de aquí sala de estar sala de estar de Gibson no había nada más que mirar aquí alrededor de la habitación parece que ya tiene un buen gusto hablamos de los antiguos investigar nada no voy a ligar con ella otra vez lo siento preguntar no me dejo nada ¿no? Katrina, Odergeven, Napoleón vale parecería que no me molestara en este momento vale, vale, vale pues ya está vámonos tiene que ser ya podría venir de nuevo en algún momento le estaré esperando vale, pues bueno para terminar el episodio y que yo creo que hemos hecho bastantes cosas ¿no? vámonos vámonos a casa ¿no? vale venga pues hemos llegado salimos a ver cómo es nuestra casa este es el edificio yo vivo ahí en el medio o sea, en el medio en el centro creo que yo también tengo un sitio donde vivir por favor baja el tono Gillian sé que has perdido la memoria pero esto no es demasiado lejos solo trata de hacer esto un poco más divertido para la gente que está jugando gracias Gillian majo bueno estamos justo en la frontera entre las regiones norte y sur de la ciudad no es exactamente lo que considerarías como el mejor de los barrios no puedo cojarme demasiado el alquiler es muy alto incluso por aquí este es el apartamento que el gobierno puso a su disposición el barrio no es gran cosa pero qué edificio tan espléndido vale al estar justo en la línea divisoria entre las regiones norte y sur la cantidad de población aquí no es particularmente elevada no hay tiendas ni tampoco charcuterías por la zona ir de compras es un verdadero coñazo vale es una construcción del siglo XX pero el edificio ha sido completamente restaurado sí pero sigo escuchando continuamente a los vecinos de al lado vale bueno vamos para adentro no entrar ir dentro claro estamos en la sala de estar para un viudo la habitación parece más bien ordenada estoy bastante impresionado vale nunca te callas también estás programado para evaluar mi vida personal mi deber es apoyarte y observar que estás cumpliendo correctamente con tus responsabilidades como junker observar querrás decir informar ¿verdad? bueno se podría decir así bueno vamos a ver que por aquí ¿no? en el área hay un sofá cama individual en general una habitación bastante espartana y anodina entonces no he tenido tiempo de ir de compras ¿vale? vale la repisa hay una fotografía en el estante es una foto muy especial para mí vale ¿hay algo más en la repisa? no no hay nada más en la estante ¿vale? ¿y qué más había alrededor de la habitación? no era extraño todo está en su sitio ¿cómo puedes saberlo? fui provisto con todos los archivos de datos sobre tu piso vale foto es una foto de Jamie la mujer de la que estás separado es muy atractiva ahora que lo pienso escribir el número de videotelefone de Jamie detrás de la foto vale pues una foto yo condenado estaba muy joven esa foto quizás en su adolescencia ahora que lo pienso escribir vale vale hay algunos números escritos en la parte posterior 39 3444 vale vale si es el número del piso de Jamie ¿por qué no pruebas a llamarla? vengas a mí encargar mi propia vida privada no hay nada inusual realmente soso dime por tanto yo una vida muy triste y el hombre intenta animarse la vida pero no hay manera metalía falta de interés en las mujeres eso es muy triste cállate no puedo creer que estoy oyendo esto de un robot puedo irme a algún otro sitio pues ir al baño este es tu cuarto de baño parece un cuarto de baño bastante normal un día de lavabo con la ducha de los baratos y de bajo consumo de bajo coste lavabo hay un bote de perfume y una maquinilla a afeitar vale este retrete tiene instalado el último modelo de comprobador del estado físico health boat Kojima siempre metiendo esos toques ahí tecnológicos ni siquiera me di cuenta de que tenía alguna de estas cosas no yo viviendo aquí mucho tiempo sabes perfume es el perfume favorito de Jamie es casi como si su fragancia persistiese aún en el aire ella volverá algún día te lo prometo no sé yo si sigues así a ese ritmo con las mujeres no sé yo me quería afeitar esto te dará el afeitado más apurado y cómodo que un hombre pueda experimentar ¿por qué no probas afeitarte? ¿me puedo afeitar? creo que me voy a afeitar mira cuánto te ha quitado y acabas de afeitar con tu maquinilla habitual esta mañana ¿verdad? tiene gracia siempre había estado contento con esa marca tal vez deberíamos dejarnos de bromas por ahora también podías oler ¿no? con la Jamie esa frase recuerda a ella ahí me voy en un momento sensiblero vale nada más ¿no? por aquí no vale vale vamos a llamar ¿no? vamos al videotelefono llamar vale esto es el 39 393 444 le hemos pedido a punto de dormir bueno pedir una cita vamos a tope tus sentimientos tu trabajo como es una char Jamie no estoy seguro de cómo decir esto pero tengo muchas ganas de hacer las paces contigo quiero volver a intentar por favor no digas eso Gillian ahora mismo creo que estamos mejor separados estoy segura de ello no me importa si mi memoria vuelve o no solo quiero una segunda oportunidad contigo Jamie Gillian estoy tan harta de hacernos daño mutuamente los recuerdos son importantes para cualquier pareja no puedo soportar una vida de mentiras vamos a hacer nuestros propios recuerdos juntos espera Gillian no lo tengo claro ahora mismo parece que este trabajo de Junker es más peligroso de lo que me imaginaba sin embargo todavía no es tan malo como el campo de entrenamiento tengo un trabajo mucho más relajado así como un Junker no te estás esforzando demasiado a veces bastante aterrador pero ahora tengo una meta definida algo por lo que vivir me dejaste muy sorprendida cuando me enteré de que te convertías en Junker lo siento fue muy difícil para mí tratar de contártelo está bien además vivimos uno cerca del otro nos podemos ver en cualquier momento llámame si surge algo ¿de acuerdo? está bien ya lo sabes me di cuenta de esto después de convertirme en un Junker hay un Snatcher dentro de cada uno de nosotros pienso que son nuestras propias dudas y sospechas lo que los crea puede que tengas razón si confiamos el uno en el otro probablemente podamos sacarlos está chulo eso por supuesto la confianza en sí misma alimenta la sospecha los Junkers no deberían dejarse llevar por las emociones supongo que tienes razón cuídate Gillian Jimmy seguramente deberías quedarte en casa por la noche es cuando los Snatchers son más activos es peligroso Gillian estaré bien ¿por qué iban a ir a por mí? solo quieren gente VIP ¿verdad? no había oído este tipo de comentarios de nadie más nunca he visto una de esas cosas tampoco créeme hay Snatcher en esta ciudad simplemente no los percibes esa es su intención esto realmente espantoso si lo que dices es cierto entonces no se puede confiar en nadie ¿verdad? sería un peor que el susto del STBO existen Jamie es por eso que soy un junker como he dicho condición de Jamie entonces ¿cómo estás? me estoy poniendo al día ¿qué de ti Gillian? ¿estás comiendo bien? sí estoy comiendo bien sin embargo echo de menos tus pasgeti pasgeti qué mono todavía lo llamas así lo mismo de siempre mantenerme ocupada así la soledad no tiene tiempo de absorberme mantenerme ocupada en el trabajo ayuda mucho de esa manera los días pasan rápidamente ¿cómo va tu trabajo Jamie? ¿sigues trabajando en farmacéuticas COBE? sí este trabajo me conviene casi me siento como que he estado en él desde hace años me sorprende cómo te mantienes al día en un campo tan técnico incluso me sorprende a mí creo que todavía recuerdo algo de lo que ya sabía espero que este trabajo pueda ayudarme a recuperar mi memoria de nuevo ¿alguna señal de que tu memoria haya vuelto? me temo que no no puedo recordar nada acerca de nuestra convivencia o buenos momentos juntos ¿y tú, Gillian? es lo mismo que yo no recuerdo nada de antes de despertarme en la cama del hospital militar creo que esto va a llevar algo de tiempo supongo que la clave es seguir en este trabajo y ver qué pasa creo que esto va a llevar algo de tiempo lo hemos visto ya ¿te ha pasado algo raro últimamente? Gillian si fuese un snatcher ¿serías capaz de matarme? ¿por qué me haces preguntas como esa? no sé de verdad que no siempre me ha gustado esa parte de tu personalidad pero Gillian ten cuidado podría hacer que te maten en ese trabajo que estás haciendo lo tendré en cuenta pero todo el mundo lo trata como el tema de los ovnis o el monstruo de lagones nadie se lo cree dice que es solo una creación de los medios de comunicación tal vez sea mejor que piense en eso lo siento después de todo eres un junker ¿no? ¿qué clase de sueños has tenido últimamente? ¿sigues soñando lo mismo? sí es el mismo sueño una y otra vez ese sueño sí llevo un niño conmigo huyendo de un incendio pero no importa lo que corra no me alejo nada del fuego ¿entonces qué? se vuelve más y más intenso hasta que no pueda aguantar más a continuación dejo al niño y corro ¿dejas al niño? y las llamas se vuelven más intensas y no dejan de crecer ¿y qué del niño? el niño está el niño está tan frío como el hielo ¿por qué no lo grabas para mí con la grabadora de sueños? ¿por qué? quisiera ver el mismo sueño que tú odio ese sueño no me gustaría que nadie lo viera pero Jamie podría tener algo que ver con nuestro pasado Gilead lo siento mucho pero tengo que colgar lo siento ha sido ya demasiado que interesante que interesante como Kojima le mete de verdad le mete un extra un extra todo lo que han hablado de la grabadora de sueños lo que han hablado de los snatchers de cómo lo están viviendo en su trabajo cómo se sienten es muy interesante es muy interesante de verdad si te metes en el juego es fantástico todo todo el trasfondo que da el juego me he ido apuntando algunas cositas que han ido saliendo en alguna de las conversaciones así como el número de teléfono ese que nos han dado en la en la llamada esta que hemos hecho de la línea de la línea caliente esta en la línea del amor y ya ya lo utilizaremos pero bueno en este capítulo nos vamos a quedar aquí hemos recogido nuevas pruebas tenemos claro tenemos claro a dónde ir tenemos claro por qué habían matado a Jan Jack creo que es importante también volver al cuartel general y comentarlo y bueno pues seguiremos investigando nos meteremos en el siguiente episodio en el mercado negro y nos y bueno pues a ver si si vamos al al bar donde donde Jan Jack estuvo estuvo comiendo búfalo eso es todo nos vemos en el siguiente espero que os haya gustado pasadlo bien y y nada hasta hasta entonces nos vemos